Cuatro de los cinco representantes del municipio Corazón aseguraron su cupo en el grupo de preseleccionados de la Selección Vallecaucana de Pesas, luego de disputar en Cali un selectivo departamental, competencia de gran importancia para el ciclo competitivo. No, todo es muy bien, se ve que el trabajo que llevan les ha servido mucho y pues gracias a que no pararon en diciembre, creo que es uno de los deportistas que están mejores. Uno de los deportistas que se alzó con el oro fue Harrison Hurtado, quien venció a varios rivales de otras categorías. Victoria, que es de gran importancia para el pesista, quien sueña con ser el único tulueño que dispute los Juegos Olímpicos de la Juventud. Gracias a Dios, allá está el profesor de la Selección Colombia, me subo viendo, me dijo que sube muy bien y me dijo que me esperaba, Dios quiere, el 9 de marzo en Cali, para ver quién de los dos disputamos el cupo. Los levantadores de Pesas disputarán en el mes de marzo otro selectivo en la ciudad de Cartago, donde buscarán cupos a la Selección Colombia Sub-17 y mayor.